a ver paisa no que muy muy no que muy muy paisita puro michoacan chiquilla ahi me salio uno como guarachito pero ahi se va ahi esta un guarachito hey hey don't say paisa kaila no digas paisa paisa no paisa paisa hey don't say paisa paisa don't say paisa kaila este vato ahorita cayo aqui you say paisa one more time i'm gonna spank you ya esta chingando mis pancakes ahi no que no paisa no que no paisa no que no paisa no que no a ver que siga la competencia en la cocina chiquilla ahi como si me esta gustando esta este griddle este griddle si va a estar funcionando muy bien no que no 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 no